Soy Beatriz González Alonso, soy ciclista desde el año 2014. El 26 de noviembre de 2016, un camión de Metrobús me atropelló en la violeta de Insurgentes. De hecho accidente, pues, me ha cambiado totalmente la vida. Llevo cuatro cirugías, he dejado de caminar, tengo que estar ya sea con la silla de ruedas o con unas muletas. Además me demandaron, ¿no?, argumentando que yo les había dañado su camión de Metrobús. Subí por esta parte para incorporarme a la glorieta de Insurgentes. Entonces doy la vuelta y el impacto con el camión de Metrobús es más o menos a esta altura donde está ese último cono. El primer golpe que yo recibí fue en la cabeza. Mi bici se está haciendo trizas, ¿no?, porque el camión sigue avanzando. No me vio, no me vio, no me vio porque él siguió avanzando. Pensando que dicen que es mi culpa, pues, entonces, ¿cómo haces que desaparezco la bici mágicamente o qué, no? Vimos que hacía falta, no sé, conocimiento hacia el que pudiera enfrentar ese tipo de procesos. Y principalmente sin pedirle dinero a las víctimas. A las 5 y 10 de la tarde, cuando apenas estaban valorando a Beatriz, ya estaba el apoderado de Corredores Insurgentes del Ministerio Público. En este caso, Octavio Vargas Medina, el apoderado de Corredores Insurgentes del SADCB, denunciando a Beatriz por el delito de daño en propiedad de la gente.